Música Habitantes, espero que estén genial en el noticiero semanal una vez más Este caso dedicado a escala 1.6 y estatuas Y la escala pequeña Abby, bueno, va a estar en otro video porque hay muchísimo por comentar Dicho esto, empezamos con esta pieza de Evangelion 3.0 más 1.0 Película que ya salió o va a salir o saldrá o no saldrá a nadie Le importa ya a esta altura, ya están todos más allá, viene el mal Pero sin dudas los coleccionables van a salir antes de que veamos la película Y es el caso de esta Azuka Langley, la cual se ve muy genial Es una estatua de PVC en escala 1.7 midiendo unas 27 centímetros de altura Y la marca que la está sacando al mercado se llama Revolve No habías escuchado nunca de ella, no te preocupes porque yo tampoco parece que saca minitas chinas al mercado Y ahora le tocó a Evangelion Tu valor es de 180 dólares Y si te gustó muchísimo la estatua anterior pero no tenés tanto dinero para gastar en coleccionables Tranquilo campeón porque SEGA te presenta esta pieza de 21 centímetros de altura Azuka Langley en una versión un poco más modesta, tengamos que decir No es tan linda esta estatua como la otra Pero sin dudas cumple y más por su valor que es de unos 28 dólares Como si eso fuera poco te están presentando también a Mari Midiendo 23 centímetros es un poquito más alta que Azuka Se ve también excelente y acá las podés apreciar a las dos juntas Y podés imaginar cómo quedarían exhibidas en tu colección Y la marca Queen Studios no deja de pegarla pero zarpado Porque puso en preventa esta pieza del Mark 85 Vemos 2480 dólares la preventa en escala 1-2 Y duró 5 minutos En 5 minutos se agotó por completo esta estatua Acá tenemos algunas imágenes del prototipo de la misma viéndose increíble Realmente está buenísima Por lo visto se puede exhibir con esta parte en la espalda o sin la misma Acá la tenemos comparada con los otros Marks en la misma escala 1-2 Y se estarán preguntando cuántas son las que salieron al mercado Bueno la edición limitada era de unas 500 unidades Bueno y si hablamos de piezas espectaculares Tengo que mencionar esta que es bastante limitada Tsubasa Osora vs Shao Basada en el manga de Captain Tsubasa Con una altura de 60 centímetros por 50 En un valor de 730 dólares Realmente no es tan cara comparado a lo que vemos de Queen Studios Por ejemplo una pieza que se ve completamente espectacular Acá podemos observar algunos detalles de este esculpido Realmente superior No me gusta mucho por ahí el dragón No es lo único que se ve como medio mentira Pero el resto está increíble Y la marca que la está sacando sin licencia por cierto Esto creo que es no oficial Se llama Blacken Production Se los muestro Así saben cómo se escribe Pasando muy rápidamente con Koto Bukia Nos presentó esta pieza basada en el videojuego Death by Daylight Esta me dio unos 27 centímetros de altura En un valor de 170 dólares Me gusta mucho el trabajo de pintura que hicieron en la misma Por lo menos en el prototipo Lo que es todas esas manchas de sangre Y todo eso putrido en la pieza Se puede ver Que es algo que Koto Bukia no suele hacer muy bien Así que Very nice en ese sentido La misma está hecha en PVC Y bueno crack Yo sé que esta era la que vos estabas esperando Para tu colección Tenemos al Topo Jillo En 60 aniversario Esta es una pieza que está lanzando la marca Infinite Statues Y la está distribuyendo SciShow Collectibles Así como lo escuchás Yo pensaba que Topo Jillo Era algo de acá de Latinoamérica Pero no amiguitos Resulta que era una cosa Un fenómeno mundial Mide 38 centímetros de altura Es tamaño real Y su valor es de 350 dólares Algo que yo nunca había notado Y realmente es algo que prefería No notar jamás No enterarme nunca Es que el Topo Jillo Tiene las pestañas Por todo su párpado O sea todo el párpado Está lleno de pelos rubios Y sus ojos Creo que esta noche No me van a dejar dormir Y para finalizar con esta sección De estatuas Otro clásico Sin dudas Este si me encanta Basado en la Pantera Rosa Y el Inspector Crusoe Tenemos a la marca Hollywood Collectibles Que nos está sacando esta pieza Limitada De 500 unidades En un valor de 600 dólares La misma mide 40 centímetros De altura La verdad que el esculpido Está muy bueno Y merecemos más piezas Basados en estos clásicos Dibujos animados Antes de continuar Te pido que paremos un momento Porque no es que te voy a pedir Que te suscribas Sino que lamentablemente Tenemos una nueva sección Noticias Del retrete Así Agita fuerte el brazo Hijo Porque una vez más La marca del fueguito Es protagonista De la noticia Del retrete De la semana Están entregando Los grogus Los baby Shodas De la marca Del fueguito Hot Toys Y bueno Este grogu Una de las cosas Que destacaban Y tal vez por lo cual La gente decidía Elegir esta versión Antes que la de Sideshow Era que la mandíbula Era articulada Podría abrir Su boquita Y bueno Esa parte resulta Que es de goma Entonces Están apareciendo Estos grogus Por lo menos Vi Dos posteos Diferentes No sé si De la misma imagen Posteado por dos Personas distintas O si realmente Son dos casos Distintos Del mismo defecto Pero que esto Pase A alguien Quiere decir Que es muy probable Que no sea La única persona A la que le vaya A pasar Así que Estén súper Atentos Con este grogu Porque esto Está pasando Recién Salido Desde Su caja Amiguitos Esta persona Nos dice A alguien más Le vino La Pera Rota Lo saqué De la caja Y me di cuenta Podríamos estar Hablando De otro Gran fail De la marca Esperemos Ojalá sea un caso Aislado Ojalá esto No suceda más Pero Que tiene para decir Howard Chan Al respecto De lo que está pasando Bueno la realidad Es que esto Me chupa un huevo Acá entre nosotros La gente Nos compra igual Nosotros Nos ponemos Los materiales Que se nos cantan Las pelotas Y ya estoy Por comprarme Mi tercer inodoro De oro Así que Más feliz Imposible Y ahora sí Volví para pedirte Que te suscribas Así que Dejes un like Y des apoyo A este canal Que es la única manera Que yo tengo De poder seguir Haciendo esto Amiguitos Así que Muchísimas gracias Y seguimos hablando De la marca Del Fueguito En este caso De Capitán América Versión Falcon Falcon Se volvió El Capitán América A gusto de muchos A pesar de muchos otros No importa La cuestión Es el muñeco Que pasa Con el muñeco Y la verdad Tengo que decir Que el muñeco Se ve genial En escala 1.6 La marca Del Fueguito Nos pone Este preorder En un valor De 375 dólares No Escatimaron En costo Amiguitos En materiales Puede ser Pero en costos No escatimaron Lo cierto Es que el prototipo Se ve espectacular Vemos un traje Completamente De tela Por cierto También tenemos Las imágenes De esta figura Exhibida En la Secret Base El prototipo Ya está exhibido Para que nosotros Nos podamos Deleitar Con estas imágenes Vemos mezcla De tela Y plástico En el traje De la figura Se ve espectacular Tiene un corte En la parte Esta del abdomen Para mejorar Para posibilitar Mejores articulaciones Yo apruebo Eso completamente También veo Corte En los hombros El traje Me parece Que está buenísimo Y no debería Sufrir De desgastes De deterioros Por el tipo De tela Que están Usando Para el mismo Buenísimo El visor Que tiene Que deja ver Los ojos A través Del mismo Viene con la base Es tan dinámica Como no podía ser De otra forma Y ese No sé Ese drone Que tienes Que lo podés poner También volando Al lado suyo Le trae El escudo Del capi Y las alas Que son Muy articuladas O sea El precio Está Uff 375 dólares Pero bueno Es una figura Que con sus alas Es bastante Bastante Imponente Te da la posibilidad De exhibirlo Sin ellas También Si así lo deseas Además de eso Te viene con manos Intercambiables La fecha de salida De esta figura Es para entre Julio y septiembre De 2022 Y ahora continuamos Con la marca Star Ace Toys Que continúa Su línea De Harry Potter En este caso No sé Si es relanzamiento Si O sea Aparentemente Esta sería Una nueva versión De Harry Según Lo que dice En la descripción No es una marca Ni una línea Que siga tan de cerca Como para Asegurarles Eso Así que Coleccionistas de Harry Sabrán mejor que yo Tenemos a Harry Versión Tree Wizard Tournament Versión Escala 1.6 Viene con un montón De copitas Y la escoba Y cositas Que están muy buenas Una base Están transparente Manos intercambiables Y su varita Mágica Realmente El esculpido Me parece que se ve Fenomenal En esta versión De Harry Potter La cual está Acompañada por El lanzamiento De Lord Voldemort Este estoy seguro Que ya lo habían sacado Así que No me extrañaría Que fuese Relanzamiento En un valor De 250 Dólares El esculpido Este me parece Fantástico Este No No me gusta Tanto No No es como yo Al menos Recuerdo Se ve Como un poco Raro Así Con la boca Abierta Por el resto No viene Con la base Stand Manos intercambiables Varitas Mágicas Y efectos De poder Y de la misma Marca Star Ace Toys Tenemos esta Pieza Escala 1.4 Conde Drácula Versión 2.0 Con luz De LED En los ojos Y en su base El esculpido La verdad es que Me gusta mucho Yo había visto La versión 1.6 La figura Articulada De esta Misma Interpretación Y me pareció Muy buena Tenés La base La cual Incluye Luz De LED También Ahí la podés Observar La capa Que por lo visto Tiene alambre A los costados Para poder posarla Y esto es todo Lo que te incluye O sea Nada La luz En los ojos Y en la base Lo único que tal vez No me guste Tanto Tanto Es la pose Que O sea Parece que recién Salió del sarcófago Y está como Medio Que todavía No se puede mover Demasiado bien Mide 52 centímetros Y el precio Es de 480 dólares Volvemos a la escala 1.6 Me desvío un poquito Con esa estatua Que me había olvidado De comentar Y tenemos La ilegalidad Amiguitos Sin licencia La figura De Forrest Gump Por la marca Chong Si Me gusta mucho La suciedad Que incluyeron En sus zapatillas Te viene con el banquito Te viene con Un montón De accesorios Característicos De esta película Y el esculpido Del rostro No está mal Realmente No está mal Y la gorra De Bubba Gump Hecha de tela Está muy buena Creo que Se convierte En un excelente Display Para el cual Sin dudas Tenés que tener Espacio En tu colección Para meter Todo esto Pero una muy linda Representación De este personaje Que no tiene Figura oficial En el mercado Hasta donde Yo recuerdo Porque a veces Me mareo Con tantos lanzamientos Continuando Tenemos Al artista Robanic Studio El cual Es un artista Del custom O sea Está presentando Estos tres Batman Estas tres versiones Del Batman De Frank Miller Que son figuras Hechas Custom Por él Y vos Podés escribirle Para conseguir Cualquiera De estas versiones Varios de ustedes Me pasaron esto Para que lo comentase Ya que bueno Saben que estoy En desarrollo De mi Batman Frank Miller Y es un poco Similar a lo que Estamos viendo En pantalla Me gustó muchísimo El detalle De el cinturón Realmente Algo muy interesante Que dice Es que este Está hecho De cuero De verdad Para que no corra El mismo destino Que pasa Con la cuerina Famosa De los Hot Toys Lo dice Explícitamente En este video No dice Hot Toys Pero todo el resto Lo dice así Tal cual Como se los estoy diciendo yo Después Lo que es La musculatura La cabeza La pintura Está todo buenísimo Y Me alegra De saber Ver que mi custom Está yendo Más o menos Por ese camino Y va a quedar Una pieza Similar a lo que Estamos viendo Ya la van a ver Amiguitos Pero bueno Excelentes Estos customs Si les interesa Los pueden contactar Por Robanic Studios Y para finalizar Amiguitos Tenemos a la marca Present Toys La cual Fue bastante lista Porque dijo Bueno ¿Cuál es una de las figuras De la marca del fueguito Más caras Más requeridas Más Santos Griales Que se está volviendo Santos Griales Batman Que se está volviendo En este momento Bueno Yondu Yondu Se volvió una figura Muy buscada Sin lugar a dudas Así es que La marca Present Toys Mostró Este Yondu Escala Un sexto Todo muy lindo Pero Que demonios O sea Banco muchísimo Que quieran ir Por esta expresión En el personaje Lo banco Totalmente Ahora La ejecución No acompañaría Demasiado Con Lo que Los fans Esperan Supongo O al menos A mi Realmente Esa cabeza No me cierra Y para colmo Lamentablemente Es la única Que trae Por el resto El traje Se ve Realmente Muy bueno De Excelente Calidad Me gusta Mucho Lo que veo En general Incluso veo Que tiene Por acá Su Su cosita Acá la podemos Observar Además de su base Stand Manos Intercambiables Y bueno La cresta Que es intercambiable La podes poner De estas dos Maneras La figura Se ve muy bien El esculpido Realmente No tanto Una lástima Porque muchos fans Seguramente Podían tapar Un hueco En su colección Consiguiendo Esta versión De Yondu El valor De la misma Es de 210 dólares Así que amigos Estas fueron Las noticias Escala 1.6 Y estatuas Queda pendiente Para mañana En lo posible Voy a hacer Lo posible Todo lo que es Escala pequeña Que hay Muchísimo Y cosas Muy muy buenas Si no te suscribiste Si no dejaste Un like Y todavía Estás por acá Estás a tiempo De hacerlo Mientras yo voy a agradecer A todos estos cracks Que están pasando Por la pantalla Que son los miembros Oficiales De este canal Si te gustaría Volverte miembro Abajo de este video Al lado del botón De suscribirte Tenés el botón Para unirte Y la gente Que vas a ver A continuación Son los cracks De Patreon Infinitas gracias A todos ellos Te dejo el link De Patreon En la descripción También Por acá tenés Un video Que tal vez No hayas visto Acá te podés Suscribir Y este es Mi canal Secundario Abicastigador Te mando Un gran abrazo Y espero Seguir iluminándolos En su camino Del coleccionismo